La FAO ofreció esta semana su primer pronóstico respecto de la producción mundial de cereales en 2021, que estima en casi 2.821 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 1,9% en comparación con 2020 y un nuevo máximo histórico para todo el mundo, liderando el crecimiento anual proyectado del 3,7% está la producción de maíz. Sobre la base de esos pronósticos se prevé que las existencias mundiales de cereales al cierre de la campaña agrícola 21-22 aumenten un 0,3% hasta 811 millones de toneladas, poniendo así fin a tres años consecutivos de disminución.